¿Qué tal juego amigos? Hoy vamos a jugar Sequence. ¿Se imaginan las caras de nosotros muy concentrados? ¿Quién cree que va a ganar? Esto es Sequence, ¡arrancamos ya! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está en cinco? Voy a llevarla. ¡Ups! ¡Casi! Yo voy a acabar sin caras. No se va a sudar de las manos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te quiero, chico. Es todo el pernil de casco. Eso pone a prueba nuestra lista. Y pasamos, chico. Me está desmayando tu juego. ¿Para qué no sienten que pueden ganar? Venga. ¿Para qué no sienten? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no En este caso, tenemos que ir creando una secuencia, tenemos que formar una línea de cinco fichas, ya sea en diagonal o horizontal o vertical, junto con las cartas que ya conocemos. Yo no me esperaba para nada que esto fuera así. Estoy como todavía muy emocionada por el juego, es como mucha tensión. Sí, sí se siente, ¿cómo no? Pues está maravilloso. Uno, porque la caja no se ve que sea de cartas, uno no tiene idea de qué es hasta que se lo han recomendado o lo juegan y, por ejemplo, para hacer las líneas, tiene que hacer como lo dijo Pina, no puede ser así, por ejemplo, que es como a mí me hubiera gustado. No puede ser en pirámide, en viborita, no puede ser, es una cosa maravillosa porque es de estrategia, es poker face y es maravilloso cuando sabes que la otra persona también está confiando en ti. Cuando está conectado. Y tiene cara de, ¿por qué usaste verde, cara? No te lo perdonaré. No, no es verde, pero bueno, va. Y ahora está inmortalizado que el verde es mirado. Me fascinó este juego. Aparte tiene la versión de lujo, que es en una lata, que es espectacular. La actual en la que estamos jugando. O sea, se pueden ir a la playa, pueden estar tomándose a lo mejor un refresco mientras lo juegan. O esta, que es la clásica, que es lo mismo, pero con cartón. Increíble, la verdad es que sin palabras. Es que tú vas haciendo tu estrategia y es obviamente tratar de que tu compañero la siga, ¿no? Por ejemplo, hay los jokers que podemos llamar, que son los fotos. Si los ven, son totalmente diferentes. Uno es de un ojo y el otro es de dos ojos. El caso es cuando usas el de dos ojos, es que puedes poner la ficha donde tú quieras, ¿no? O sea, no importa donde sea, tú eliges el lugar. Y si es el de un solo ojo, es para quitar una ficha del contrincante. Entonces, te va ayudando eso a tu estrategia. Pero vas pensando en mil y un cosas. Porque tal vez estás pensando tú en tu estrategia de cómo llegar a ser tu cinco, pero en eso estás descuidando también lo que estás haciendo tus contrincantes, ¿no? Entonces, por estar pensando tanto en lo que estás haciendo tú, ya te diste cuenta que tú tenías esa carta que podía bloquear una de las secuencias de ellos. Entonces, está increíble. O por andar bloqueando mil horas de estrategia. Exactamente. De felicidad y amigos. Y se los recomiendo muchísimo. Está buenísimo. Mucho, mucho, mucho. Muchas gracias, Gerardo, por enseñarnos a jugar. Y bueno, ya nada más pueden jugar desde dos jugadores hasta doce jugadores. Ahorita jugamos dos equipos con cuatro jugadores. Pero podemos ser dos personas cuando nada más estamos solos con la pareja y podemos jugar perfectamente. O más hasta tres equipos. Hasta de cuatro personas cada equipo. En la mesa completa, cada quien pone... Sí. Imagínate la estrategia con cuatro personas. Sí. Y que los cuatro tratemos de pensar lo mismo. Y ya en el último te va cambiando. Porque al ser tantos, es más difícil lograrlo. Entonces ya nada más es formar un... Ajá. Es una sola secuencia. Es una sola secuencia. ¡Wow! Pues sí, porque obviamente hay más cartas jugando. Claro. Vengas a llenar el tablero y... ¡Wow! No puede. Buenísimo. Y no se logra. ¡Cómprenlo! ¡Ya! ¡Wow! Muy padre, es un juego en el que todos pueden entrar y se puede hacer cualquier cosa. Realmente el alma es el tablero y es una maravilla. ¡Sí! ¡Oh! ¡Muchas gracias! Búsquenlo, la verdad, no se van a arrepentir. Sí. Aparte, esto no es una reunión familiar. No van a terminar peleado. Les juramos que no. ¿Verdad? ¡Muchas gracias! ¡Sí! ¡Padrísimo! Pues bueno, juego amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este mini torneo. Esto es Sequence. Estuvimos aquí en la casa de la educadora. Así que muchas gracias, querido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por lo dejamos jugar, por enseñarnos todo. Y si ya lo saben, juego amigos, quédense aquí en Juegos Juguetes y Coleccionables.